El servicio de mobiliario, mantelería, decoración, nuestras instalaciones cuentan con audio e iluminación profesional, contamos con todas las medidas sanitarias, agenda abierta 2021, somos Recepciones Villa Palacio, visítanos en calle Musquis número 56 bis o llámanos al 842-101-3958, tu sueño hecho realidad en Recepciones Villa Palacio. Para que te dure el gas, siempre llama Convugaz. En cualquier lugar, Convugaz. Llámanos, 842-422-1166. Nuestro servicio es residencial, comercial, industrial y de transporte. Nos encontramos en nuestras cuatro estaciones de servicio, Calzada del Marqués y Colón, 16 de septiembre en la Colonia Burócratas, Santa Catarina y Salinas de Cortari, Colonia PRI 92. Y en nuestra matriz, Carretera General Cepeda, kilómetro 1.5. Y recuerda, para que te dure el gas, siempre llama Convugaz. 842-422-1166. 842-422-1166. Grupo Simpsa. Llama Convugaz. 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 Hola amigos, muy buenas tardes, un placer saludar a toda nuestra gente y ya está con nosotros para llevar toda la información que se ha generado aquí en nuestro municipio de esta manera saludo con mucho gusto a mi compañera Sandra Aguirre que también ya está preparada para darle toda la información como usted se lo merece Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, se está comiendo muy buen provecho Sandra, pues mucha información al día de hoy, no se despegue porque le vamos a tener todo lo que sucedió allá en Parras el Alto, lo que sucedió en las carreteras hubo una persona pues sin vida, en Parras el Alto pues dos personas calcinadas Sandra y pues también seis lesionados ahí quemados y golpeados y macheteados entonces una huerta riña dejó como saldo todas estas personas lesionadas y además pues dos calcinados, toda esta historia se la contaremos solamente en el centro informativo Parras porque nosotros sí vamos al lugar donde pues están los hechos Sandra donde sí suceden las cosas lamentablemente que no quisiéramos pero sin embargo trabajando, mire como ando bien desvelado ahí, discúlpame si me duermo ahorita en el noticiero le pido mil disculpas porque la verdad traigo un chorro de sueño, casi no hemos dormido ¿verdad? casi no, estuvimos hasta muy tarde ahí en lo que es el Ministerio Público para que nos, pues sacan más información sí, sí, para llevarle toda la información como debe ser y como usted se la merece y trabajando desde el domingo desde las tres de la mañana hasta las once de la mañana que sale toda la información que surge y bueno ayer todavía pues eran dos y media de la mañana todo el día este por ahí al pendiente y ahorita otra vez temprano así es, yo desde las cinco de la mañana andamos trabajando ya para la información allá en Televisa y bueno pero es parte del trabajo, no nos quejemos porque nos quejemos cuando no tienes trabajo y luego tienes y este y también te quejas no, yo no me quejo, yo me gusta mucho mi trabajo y bueno pues tengo que hacerlo y pues no más si le pido disculpas y me quedo dormidito por ahí porque si mire ya traigo un chorro de sueño ya le vamos a poner corrector verdad y bueno pues ahí, ahí este toda la información y estamos con ustedes para llevarle toda la información que se genera aquí en nuestro municipio una volcadura ayer Sandra Fuerte donde pues una persona pierde la vida y dos lesionados también le tenemos este hoy por la mañana otra volcadura más una salida de camino de ahí, un tráiler toda esta historia se la tendremos trabajando por todos lados, por las carreteras tanto mi compañero Gabriel, Sandra Aguirre, su servidor para llevarle a cabo toda la información que se ha generado aquí en Paro de la Fuente tendremos también mucha información de todas las gentes que por ahí nos está comunicando no, no tenemos pastillas de esas oiga dice buenas tardes, no tendrá pastillas de sartalina gracias, no, ya no hay pastillas de esas oiga fíjense que son muy concurridas esas pastillas, muy solicitadas disculpenos ahora si no tenemos ese medicamento y Sandra, fíjate que a toda la gente le agradecemos mucho que siempre esté comunicando a este número de teléfono 842-690-7719 son los teléfonos de aquí del estudio y mis compañeros ya están listos para atender sus llamadas hoy los mensajes no paran, no paran los mensajes gracias a toda nuestra gente que ya está allá y también el teléfono para que nos haga llegar mensajes aquí está frente a mi compañera Sandra 844-551-2772 para que nos deje su mensaje y con mucho gusto lo vamos a leer así es y todo lo importante de lo que sucede en nuestro municipio lo más relevante solamente nosotros lo tenemos donde por ahí decían en páginas que nada más están agarrando capeando lo que les mandan, tres muertos no es cierto fueron dos, desafortunadamente dos personas calcinadas desafortunadamente Sandra, pues no quisiéramos dar estas historias pero es lo que se vive en este mundo y pues tenemos que dárselo a conocer a toda nuestra gente es parte de nuestro trabajo y pues ahí nosotros sí vamos a los lugares no estamos ahí esperando que nos llegue toda la información y luego distorsionarla pues qué jóvenes por ahí que no trabajan y nada más por tal de ganar la nota avientan todas las cosas entonces pues ahí sí le hacemos el llamado para que se pongan a trabajar porque luego nos echan a perder nuestro trabajo nos ven a nosotros y dicen ah tú estás mandando la información y luego nos empiezan a reclamar a nosotros y no, no se vale no se vale pero bueno, pues cada quien cada quien su trabajo pero solamente le digo pues póngase a trabajar no se quede dormido que le compren un vehículo para que se mueva y que le den gasolina y así este, pues no batalla poder sacar la nota sacar la nota como debe de ser mis respetos para cada uno de los compañeros pero sin embargo pues que se pongan a trabajar tal y como debe de ser para que tenga toda la información Sandra, pues mira también tenemos ya si estamos listos con el pronóstico del tiempo ahorita se lo vamos a decir porque este, hay mucha información el día de hoy quieres trabajar bueno, pues también por ahí Mariano Zúpez nos pidió que si querías trabajar nos trajías la solicitud aquí a Centro Informativo Parras para trabajar en el Rey del Queso ¿verdad? entonces pues para lo del Rey del Queso así es para lo del Rey del Queso entonces pues nos pidió que nos trajías la solicitud aquí a Centro Informativo Parras de lunes a de lunes a viernes de nueve a tres de la tarde y aquí se la recibimos y ahí se la guardamos a Mariano Zúpez quien pues trae todos los quesos y riquísimos de pues de muchos de muchas variedades variedades exactamente y Sandra mira también nos hicieron llegar este pues este oficio este documento donde pues es el novenario vamos a decirle de qué se trata mire déjame pongo mis lentes porque ya la verdad no las llego donde actividades de la Iglesia de Rosario en este mes de octubre de dos mil veintiuno el novenario empezará el próximo veintiocho de septiembre a las seis de la tarde hasta las este siete de octubre dice en la cual tendremos ¿qué? hasta las siete de octubre el novenario se da el veintiocho de septiembre a las seis de la tarde hasta el día siete de octubre en el cual tendremos la imagen de San Ignacio de Loyola que nos acompañará todo novenario siendo invitado de honor el día dos de octubre tendremos el Rosario viviente en donde están invitados todos los niños de nuestra ciudad en especial los niños del catecismo y grupo de madrugadores de la Iglesia domingo tres de octubre serán invitados todos los jóvenes de la ciudad que nos acompañen a nuestra novena el lunes cuatro de octubre invitamos al grupo de oración del Espíritu Santo el jueves siete de octubre tendremos Rosario de Aurora a las siete de la mañana y el jueves siete de octubre a las siete de la tarde se oficiará la misa por nuestro parco José Antonio Ávila Muñoz ahí está atentamente el patronato de la Iglesia del Rosario está la invitación para que usted acuda ya al novenario de las actividades de la Iglesia del Rosario de este mes de octubre Sandra pues muy importante todo esto también a nuestra gente que gracias gracias por confiar en nosotros que nos traen ahí para que les damos a conocer a todos los feligreses de ahí y seguidores de la Iglesia del Rosario mucha gente va mucha gente y pues el día de las fiestas una comida tan rica ahí también le mandamos un saludo a todo el patronato y a quien esté colaborando ahí en la Iglesia del Rosario le mandamos un cordial saludo y que esperemos y todo todo siga en Santa Paz y oremos para que pues la pandemia ya se quite también se quite porque necesitamos rehacer otra vez la vida normal como la teníamos la vida cotidiana que teníamos que nos acostumbramos entonces pues sí ahí a nuestros amigos del patronato de la Iglesia del Rosario para que sigan orando por todos nuestros enfermos por toda nuestra gente y vamos a ver cómo se comporta el clima en estos días las últimas horas que nos quedan Sandra porque es muy importante que usted conozca también por alguna actividad que va a realizar con esta bonita imagen nos saludamos a todos ustedes presentándoles las últimas horas que nos queda en el clima 27 grados centígrados ahorita en el pleno centro de la ciudad así es como se encuentra nuestro municipio de Lunes 27, 28 grados la máxima y 18 grados la mínima sensación térmica al 29% probabilidad de lluvia al 32% así es como se encuentra lo que es el estado del tiempo para que tú si tienes alguna actividad donde también el clima extendido estará este martes 28 de septiembre pues también 17 grados la mínima 27 grados la máxima y con una probabilidad de lluvia al 43% miércoles 29 de octubre también tendremos 17 la mínima 27 la máxima probabilidad de lluvia del 23% jueves también 17 la mínima 29 la máxima 20% de lluvia viernes 16 la mínima 27 la máxima probabilidad de lluvia el 54% habrá más lluvia este próximo viernes y el día de mañana martes Sandra y pues bueno hay que no laves tu camioneta tu carro perdón no laves tu carro ayer lo lavamos y llovió en la noche sí ahí está la información y vamos al otro lado con mi compañero y amigo don Jorge Velásquez la única voz autorizada para el deporte muy bien don Jorge buenas tardes buenas tardes compañero lo dices bien la única voz autorizada ya que no hay otra para hablar del deporte de nuestro municipio lógicamente estaremos comentándote lo que estuvo aconteciendo el pasado sábado esto tanto en el auditorio de la unidad deportiva Francisco I. Madero así mismo lo que estuvo realizándose en el ciclismo recordemos que el ciclista se ha estado caracterizando por homenajear al igual que el atletismo a los personajes grandes personajes en cuanto al deporte a uno de ellos en cuanto al ciclismo se refiere te tengo quien se hizo acreedor a los primeros peldaños y pues en lo que respecta al deporte mundial las ligas mayores ya están postulándose para elegir al mejor pitcher te estarás enterando de quien se trata y es mexicano ahí pues en lo que respecta al balompié de nuestro estado el Saltillo Fútbol Club inicia su torneo como local la tarde de hoy te estarás enterando de quien se trata a quien estará enfrentando y sobre todo los horarios que estarán correspondiendo a este equipo Saltillo Fútbol Club recordándote que milita un joven parrense en esa onceava esto es lo correspondiente al tema del deporte por lo pronto te invito a que continúes en las noticias ¿Te gustaría saber qué sucedió un día como hoy aquí te lo contamos efemérides y celebraciones relevantes de este día en diferentes lugares y épocas de la historia un día 27 de septiembre pero del año de 1821 se celebra el aniversario de la consumación de la independencia en 1783 nace en Valladolid hoy Morelia Michoacán Agustín de Iturbide militar y político que fue emperador de México del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823 en 1862 nace Miguel Ángel Quevedo ingeniero de carrera llamado el apóstol del árbol en 1944 se inaugura el castillo de Chapultepec en ese mismo año nace Angélica María llamada la novia de México actriz y cantante mexicana a más de cinco décadas de carrera artística se mantiene vigente tanto en la actuación como en la música en 1960 se nacionaliza la industria eléctrica en 1998 comienza a funcionar en internet el motor de búsqueda de Google como dato relevante se celebra el día mundial del turismo ¿te gustaría saber qué sucedió un día como hoy? aquí te lo contamos efemérides y celebraciones relevantes de este día en diferentes lugares y épocas de la historia oiga pues vamos con más información y tenemos toda la información local que surgió durante este fin de semana Sandra tenemos unas imágenes esta mañana varias colonias de la ciudad se vieron afectadas por la falta de suministro de agua potable esto debido a una falla eléctrica de las líneas que alimentan las bombas afortunadamente esto fue por algunos minutos por lo que se solicita a los ciudadanos tener paciencia en lo que se restablece el servicio y se llenan los tanques estaban muchas quejas de los ciudadanos que no se había avisado que se iba a ir el agua y esto es lo que pasó pero es que no es que te vayan a avisar la energía eléctrica no te avisa que va a suceder un cortocircuito fue a consecuencia de una rama que cayó también a dar un balojo de agua ese fue y tumbó las cuchillas aquí en el crucero de 16 de septiembre y Ramos Arispe ahí fue donde suscitó ese problema pero Sandra esto es algo inesperado no puedes predecir sabes que se va a ir la luz lo eléctrico acuérdense que es como un teléfono de repente se descompone y ya no funciona todo lo eléctrico es inesperable no vas a saber cuando te va a fallar entonces pues no es cuestión de todos estamos molestos quisiéramos todo al 100% pero pues nunca apoyamos para pues también cuidar el agua pues por ahí la luz también que pues bueno siempre dice pues a ti no te cuesta como no pero cada quien le cuesta lo suyo lo sabe lo que gasta pero sin embargo pues hay que cuidarla y en esta ocasión las ramas pues pegan ahí con la humedad se hace corto y se truenan lo que son las cuchillas es como un fusible que se bota ahí para proteger y no se queme el cableado entonces pues esto fue lo que sucedió hoy por la mañana y si si entendemos a la gente que tiene que realizar sus actividades y que quisiéramos oye mañana va se va y la luz no se puede esto es impredecible bueno tenemos otra información donde mire el doctor Mario Valdera Sudave director del centro de salud Parra nos comentó sobre la vacunación que se llevó a cabo en estos días pasados esta semana esta semana tuvimos la aplicación de la primera dosis en el grupo que esperábamos de mayor gente que era de los 18 a los 29 años en donde tuvimos una respuesta bastante bastante importante y aplicamos alrededor de 6 mil dosis que más o menos en nuestra pirámide de población teníamos contemplados alrededor de 6 mil 800 gentes algunos de ellos pues a lo mejor no acudieron porque ya en otras ciudades por ejemplo en Saltillo ya se habían estado vacunando en algunas empresas las primeras dosis iniciamos con 5 mil 600 dosis que nos enviaron de la vacuna Pfizer que bueno afortunadamente tuvimos la oportunidad de aplicarla toda terminamos aplicando AstraZeneca en primeras dosis debido a que ya no teníamos la vacuna y teníamos todavía una gran cantidad importante de gente que se estuvo vacunando todavía el sábado abrimos un segundo una segunda oportunidad para los que habían quedado rezagados de que se habían aplicado AstraZeneca del grupo de 30 a 39 años ahí hubo algunas pues disconformidades con la gente pero desgraciadamente teníamos que cubrir segundas dosis del grupo de edad que nos había quedado pendiente de 30 a 39 si nos habían quedado aproximadamente unas mil personas que mil dosis que no se habían aplicado y que bueno tuvimos la buena fortuna y la buena respuesta de la gente de que se terminó de aplicar ese esquema de segunda dosis al grupo de 30 a 39 y pues también completar algunas primeras dosis del grupo que estábamos vacunando de 18 a 29 años de edad el cual pues creo que esto nos va a fortalecer mucho en el municipio derivado de que pues ya la gente ahora sí quiere vacunarse estuvimos recibiendo muchas peticiones de gentes que no se vacunaron en su momento y que pues hay que entender de que todos tuvimos la oportunidad de vacunarnos en el tiempo que nos correspondía y que por alguna u otra razón estas personas no aceptaron aplicarse la vacuna ahí está la información Sandra tenemos más tenemos otras imágenes con lesiones resultó un hombre que conducía una motocicleta al ser impactado por un automóvil de servicio particular taxi esto sobre las calles secación y Gregorio García acudiendo al departamento de bomberos y vialidad y tránsito donde según se dijo testigos los hijos del conductor de la moto comenzaron a agredir al chofer del taxi fíjate que si llegaron ahí muy agresivos con el conductor del taxi pues queriéndolo golpear pero sin embargo pues ahí intervinieron las autoridades y bueno pues fue un accidente que dices no fue al propósito a nadie quisiéramos tener algún accidente a menos de que digas bueno pues este señor del taxi hubiera andado pedo discúlpeme la palabra hubiera andado tomado borracho pues por ahí Sandra pues te digo que me estoy durmiendo discúlpeme pero esa es la versión de los mexicanos en las malas palabras pero sin embargo Sandra pues yo creo que si es importante ir que pues tomen conciencia nadie nadie queremos que nos suceda algo y menos a terceras personas porque pues es un compromiso también que te echas al llevarte una persona de encuentro y bueno pues ahí está lo que sucedió ahí este fin de semana aquí en Parro de la Fuente y donde también varios accidentes que ahorita le estaremos platicando sobre este tema constantemente ahí se ocasionan accidentes debido a que todos quieren llevar libre lo que es tanto al dar vuelta por lo que es Gregorio como para ir a la Saltillo 400 así es ahí rumbo a la PRI 92 que es la secación y bueno pues Sandra yo creo que si es importante que tomen las precauciones debidas o bien pues que les pongan unas bollas o bordos o bardas unas bardas las bardas porque ya no son bordos son bardas y bueno otro más mire dos personas sin vida si vamos a desarrollar en el número 4 dos personas sin vida calcinados y seis lesionados fue el saldo de una riña en una empresa de aquí de Parras allá en Parras del Alto una riña que se originó en un invernadero dejó como saldo ser lesionados con quemaduras y golpes con machetes y dos calcinados un reporte cerca de las 3 de la mañana este domingo llegó al sistema de emergencia de seguridad pública solicitando bomberos y una ambulancia ya que se reportaba un incendio en una de las habitaciones donde duermen los trabajadores del rancho Parras del Alto acudiendo a los elementos de Cruz Roja un radioclub bomberos policía municipal y elementos de criminología por una riña que se originó al llegar a las unidades de emergencia ya estaba controlado el incendio pero en el interior de uno de los cuartos había dos personas calcinadas donde al momento se desconocen si sean hombres o mujeres Cruz Roja trasladó de inmediato a tres personas con fuertes quemaduras en su cuerpo y heridas por arma blanca bomberos trasladó a uno de ellos que también llegó con quemaduras al centro de salud estos lesionados son de Chiapas Veracruz y los supuestos agresores son del estado de Hidalgo Alejandro López de 21 años traía quemaduras en las manos y piernas Carlos Pérez de 22 con un fuerte golpe en la cabeza y quemaduras Víctor Hugo López de 21 con quemaduras de tercer grado Miguel Ángel Montoya Gómez también con fuertes quemaduras pero los reportes siguieron cerca de las 8 de la mañana donde nuevamente solicitaban una ambulancia ya que había dos personas quemadas de inmediato acudió bomberos trasladando al centro de salud a Víctor Ramador de 22 años que lo encontraron tirado en el campo con fuertes quemaduras a Juan Carlos Méndez de 23 estos dos de Veracruz y Chiapas sus compañeros dijeron que los encontraron en el monte tirados pero se pelearon entre todos los de Hidalgo los de Hidalgo como estáis ellos creo que nosotros estábamos afuera estábamos haciendo una llamada y ellos estaban ahí adentro estaban platicando pues ya cuando sucedió ese ese accidente ya llegamos y pues miramos que ya estaban ya todos heridos pero ellos los de Hidalgo tuvieron la culpa fue porque llegaron y patearon la puerta y llegaron a tumbarlo de una vez y les tumbaron fuego los de Hidalgo pero por eso es que se quemaron los de Hidalgo hay personas sin vida ahí en el lugar ¿cuántas? tres son tres personas quemaron ¿con qué? pues con fuego ahorita no sabemos si con gasolina o con algo más pero si ahorita el cuarto quedó quemado ¿y cuántas gentes vinieron lesionadas ahorita? cuatro ¿cómo se llaman? Carlos uno se llama Victor Hugo otro se llama Jorge otro Miguel Ángel ¿y por qué empezó la reunión entonces? pues los de Hidalgo no nos traen nosotros pues ellos o sea que nosotros por no buscar pleito nos humillábamos para que no hiciéramos problemas pero ellos empezaron el pleito ya llegaron el cuarto y ellos nos llegan a ofender pues ya ellos no puros adultos ¿puros hombres? sí ¿cómo se llaman? ¿lo sabes? no ¿tú cuál es tu nombre? José Ramón Bactita de la Torre ¿de dónde son los muchachos que vienen lesionados? de las Rosas Chiapas ellos aseguran que los traen a trabajar desde su pueblo y les ofrecen servicio médico y es mentira ya que no traían para un medicamento ni para un refresco además en el hospital general de Parras no contaban ni con una torunda los médicos le solicitaron el apoyo al director de bomberos proporcionándoles vendas y medicamento porque dijeron que no hay nada de material para curación los patrones de estas personas no se pararon a ponerse las órdenes según uno de los familiares de los lesionados agregó llegaron y le rociaron gasolina en el cuarto donde dormían y les prendieron fuego algunos de ellos ya estaban durmiendo a otros los agarraron a golpes con palos y machetes ya que desde temprana ahora estaban tomando y discutieron recibimos el reporte del 911 donde reportaban seis personas lesionadas el primer reporte era que se estaba incendiando una casa habitación en un conocido rancho de la localidad donde habitan personas que se dedican al trabajo del campo al arribar al lugar nos encontramos con dos personas fallecidas calcinadas al entrevistarnos ahí con las personas nos comentan que durante una riña personas tomaron gasolina y empezaron a prender los cuartos y no alcanzaron a salir dos personas resultaron fallecidas ahí en el lugar así mismo en coordinación con compañeros de la Cruz Roja nos trajimos a cuatro personas lesionadas con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo de segundo y tercer grado los cuatro personas lesionadas fueron trasladados al centro de salud ahorita ya están siendo atendidos y muy seguramente van a ser trasladados a la ciudad de Saltillo el trabajo que hizo bomberos fue asegurar el área minimizar los riesgos apagar los cuartos que se seguían consumiendo y trasladar las personas lesionadas por quemaduras elementos de policía civil llevaron a dos personas como presuntos responsables a que los reconocieran los lesionados pues así las cosas anda lamentablemente las historias que se viven allá en aquellos lugares pero mira tenemos unas imágenes el día del día de antier por la noche llevaron pues trajeron a dos personas detenidas que veíamos ahí ahorita al final de la nota y hoy y el día de ayer por la noche también pues se llevaron a otros ahí a lo que es a la agencia investigadora para que pues se declararan y ver y sacar de esas más de 20 personas quienes estuvieron declarando durante toda la noche y ahorita hasta estos momentos todavía hay personas porque ya tienen cerca de pues yo creo que más de 24 horas trabajando en ello para poder dar con el presunto responsable o los presuntos responsables de quienes les hayan quitado la vida a esos jornaleros a esas personas que vienen del estado de Hidalgo y del estado de Chiapas de Chiapas principalmente y Veracruz que fueron los afectados y los del estado de Hidalgo pues aparentemente son los agresores pero sin embargo pues ahí estoy trabajando Ministerio Público Policía Investigadora Policía Civil y Policía Municipal quien pues también resguardaron todas esas áreas para que pues los jóvenes llegaran a declarar y pues aportaran así lo que ellos habían vivido lo que habían visto y pues sacar el presunto responsable para poderlos pues castigar por los hechos de quitar la vida a dos personas ahí pues quemarlos vivos imagínate pues ahí en lo que y viven en un cuartito no sé me atrevo a decir que de 3x3 4x4 ahí más o menos de diámetro donde pues hay hasta más de 10 gente durmiendo ahí Sandra en las literas las literas son de 3 departamentos y pues hay niños hay mujeres hay hombres en esos lugares y pues ahorita le vamos a pasar unas imágenes que tenemos directamente recopilando pues las historias antiguas que sucedieron anteriormente en el año 2018 pero sin embargo pues esperemos y den con el paradero de los presuntos responsables ahí ante el ministerio público para que pues así así quien resulta responsable ya será una autoridad correspondiente quien deline toda esta situación y pues mande a castigar a la gente quien le quitará la vida a esas dos personas Sandra te voy a presentar unas imágenes a lo mejor tú todavía no estabas con nosotros con voz de nuestra compañera y amiga Lucy Velázquez ex compañera quien pues por ahí donde mira el hombre ahí en esa parte de Parras el Alto pues ya ves que hubo una muchachita que se emputó la mano hubo una persona que fue aplastada por un camión hubo otra persona que por ahí también en una ocasión pues también sufrió un percance pero ahorita por lo pronto le vamos a pasar vamos a recordar esta historia es una pues por ahí una en recordatorio donde pues sucedió este hombre que pues verdaderamente fue aplastado por un camión aquí le presento la información y le sigo platicando un hombre sin vida y decenas de lesionados fue el resultado de un fuerte accidente suscitado la mañana de este viernes cerca de las 9 de la mañana se reportó un percance en el rancho Parras el Alto donde era necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja pues había decenas de lesionados dos unidades de Cruz Roja se trasladaron al lugar sin embargo una de ellas llegó a este elegido palo alto pues no le fueron proporcionados los datos del lugar de manera adecuada el conductor de un camión Thornton que trasladaba personal al rancho perdió el control de la unidad al tomar una curva a exceso de velocidad lo que provocó que quienes iban en la plataforma del camión salieran disparados fueron entre 20 y 30 personas las que quedaron en el camino 18 de ellos lesionados cuatro fueron las personas lesionadas de gravedad quienes fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja y trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social lamentablemente uno de ellos perdió la vida durante el traslado y es que según las primeras versiones el hombre al parecer se cortó los genitales al caer del Thornton lo que hizo que se desangrara su nombre Hipólito Bautista de los cuatro trasladados en primera instancia uno resultó con amputación de su pie izquierdo la unidad de emergencia luego de dejar a los lesionados de gravedad se regresó al lugar de los hechos para atender a más personas trasladando a seis más al centro de salud en Parras para su atención elementos de seguridad pública acudieron al lugar al tomar conocimiento de los hechos donde los trabajadores se mostraron sumamente molestos intentando impedir la salida de las corporaciones del rancho a base de palos y vehículos y es que el conductor del Thornton responsable del accidente se había dado a la fuga pues aparentemente viajaba en estado inconveniente sin embargo luego de unos minutos dejaron abierto el paso a las unidades de emergencia a decir de uno de los trabajadores que viajaban en el Thornton ya en ocasiones anteriores se había reportado al conductor y es que siempre viajaba a exceso de velocidad sin precaución alguna ahora por parte de las autoridades se realizará la búsqueda del presunto responsable es una cristomatía Sandra desde hace del 31 de agosto del 2018 que fue lo que sucedió y que te comentaba han estado sucediendo varias incidencias ahí en Parras el Alto donde verdaderamente pues ha habido personas que pierden hasta la vida y bueno pues después de eso donde no se querían ser responsables los dueños el señor Guajardo y bueno se hizo una manifestación aquí tengo también la nota de ese tiempo donde pues esa manifestación estoy hablando del 31 de agosto del 2018 esto fue lo que sucedió y se lo recopilamos porque este Sandra es importante de contarles de todo lo que ha sucedido en ese rancho tendremos también el día de mañana pues vamos a buscar las imágenes que debemos de tenerla donde una jovencita se emputa la mano donde también pues ahí batallando que no tenían seguro y hasta la fecha siguen igual ahí en algunos que no les dan seguro entonces pues vamos a ver esta otra información también de aquellos años del 2018 más de 300 hombres y mujeres se apostaron en la entrada de su trabajo para no dejar entrar ni salir a nadie se encontraban molestos por la muerte de su compañero que cayó de un camión y murió el pasado viernes pensaban no se les iba a pagar a sus familiares a muy temprana hora estaban solicitando la presencia de los encargados del rancho para tomar el tema de su compañero Hipólito Bautista que lamentablemente murió en el interior del rancho Parras el Alto cuando se dirigían a la labor al corte de Chile al llegar el administrador Carlos Ramírez acompañado de su representante legal el licenciado Jesús Viera Limón les evitaron pasar hasta que la prensa entrara al lugar donde ellos se quedan para que se tomaran algunas gráficas pero después de platicar llegaron a un acuerdo los trabajadores solicitaron que les pagaran y les pusieran camiones para regresar a su tierra del estado de Hidalgo por lo que le sucedió a su compañero el encargado de la empresa respondió que habían pasado por los gastos funerarios pagando más de 40 mil pesos para que el cuerpo fuera llevado a sus familiares al estado de Hidalgo además de que en la semana acudirán a las oficinas de conciliación y arbitraje en Saltillo y pagar la indemnización a los familiares del fallecido el licenciado Limón les ofreció que no se retiraran que siguieran trabajando la comisión salió para convencer a los trabajadores pero la mayoría ya tenía decidido regresarse mientras que los capataces se quedaron para seguir trabajando junto con la mitad del grupo de gente los encargados de la empresa mostraron las condiciones en que trabajan en el campo y la empacadora que cumple con todos los reglamentos de ley de protección civil máquinas de la mejor tecnología e instalaciones bien organizadas esto fue lo que sucedió Sandra son las historias del 2018 esas dos notas donde un hombre pierde la vida y ahí se manifiestan y las condiciones en que viven deplorables ellos también nos mostraron por ahí las máquinas y son de lujo mis respetos ahí para la maquinaria pero sin embargo donde duermen los trabajadores los jornaleros pues verdaderamente son cartones son tarimas hechas de madera por ellos mismos que son de tres departamentos donde pues hay una abajo otra arriba y otra más arriba y algunos duermen hasta en el piso porque no completan con esas tarimas entonces sí le hacemos un llamado ahí a quien corresponda protección civil porque ya está arreglado ya no le hacemos el llamado ya está arreglado ya no pasa nada de información entonces pues ahí le hacemos el llamado por ejemplo a lo que es Secretaría del Trabajo aunque también pues habiendo billetes con billetes baila el perro como luego dicen pero sin embargo yo creo que en esta situación Sandra sí es importante pues defender a cada uno de los jornaleros que vienen dicen para qué por ahí veía yo unas páginas criticándolos a ellos bueno pues ellos vienen con buenas intenciones a sacar un peso para llevar el sustento a su familia como cualquiera es como el que se va a Estados Unidos a Estados Unidos y como nosotros que por ejemplo puedes salir a irte a Monterrey a hacer tu vida a Saltillo no sé a otro a otro estado Sandra y pues yo creo que ahí sí este pues mis respetos para estos señores que realmente pues no cualquiera queremos ir al campo y por qué los traen porque en Parra no quieren trabajar ahí porque Parra pues se defiende luego luego están aquí de cerca entonces pues es la situación que mandan traer a toda la gente de allá del estado del sur y bueno pues ahí es lo que se vive y tendremos más información ahorita donde pues también platicamos con el doctor Mario Valdera Sudave quien nos habló sobre los lesionados que atendieron en el centro de salud regresando a la actual información que le tenemos que sucedió este madrugada del domingo el domingo por la madrugada bueno ya cerca de las 4 de la mañana 4 y media de la mañana se recibieron aquí varias personas con quemaduras graves con quemaduras serias este derivado al parecer ahí de una situación que se presentó precisamente ahí en la en la agrícola de Parras el Alto en donde al parecer ahí se incendió no sé si intencionalmente si fue alguna situación ajena eso pues obviamente la fiscalía tendrá que determinarlo en donde desgraciadamente fallecieron dos personas ahí nosotros recibimos aquí en la unidad a 7 personas que fueron eh hombres todos en edades que variaban de 22 a los 23 años jóvenes completamente muchachos con quemaduras de segundo o tercer grado en la en el 30 40% de la superficie corporal bueno aparentemente también algunas lesiones con arma blanca que se les habían incligido a estas personas en donde también pues venían con ese tipo de lesiones y que dado la gravedad de los pacientes y dada la gravedad de las sobre todo de las quemaduras que traían eh tuvieron que ser trasladados tres de ellos fueron trasladados al hospital general de Torreón dos más fueron trasladados a al hospital general de Saltillo y uno más que eh afortunadamente tenía servicio médico por parte del IMSS en un de alguna empresa donde estuvo trabajando anteriormente que todavía estaba en conservación de derechos fue trasladado a la clínica del IMSS para su atención la gravedad todos graves todos graves por el tipo de lesiones que traían por el tipo de quemaduras que traían sobre todo la más que las lesiones por arma blanca las quemaduras pues así las cosas Sandra mira este y no tenían seguro tampoco por la empresa si tú te fijas ahí dice el doctor que tenía seguro pero por donde estaba trabajando anteriormente en anterior trabajo entonces es un tiempo para que todavía está activo para que tengas un seguro así es entonces pues eso es lo que sucedió por eso tenía seguro gracias a Dios pero sin embargo pues también este fuertemente calcinados quemados de sus manos de su cara de los pies oye si una quemadita que te haces con un cerillo en un dedo o que te caiga un poquito aceite cuando estás haciendo de comer me imagino las mujeres que hacen de comer pero sin embargo te cae una quemadita de aceite Sandra y pues se hace la ámpula y cuánto te arde ahora imagínate ya pues una antorcha humana prácticamente cuando se reviente eso es cuando arde demasiado así es fíjate y este lamentablemente y había una persona que pues parte de sus manos ya se le caían los pies se le veían los huesos donde pues se le calcinó todo lo que es la piel de la mano entonces pues esas son las lamentables historias que se viven ahí y lo que se ha vivido durante hace mucho tiempo que pues les platicaba esas dos notas de cristomatía que le pasamos pues fueron anteriormente en el 31 de agosto del 2018 cuando sucedió eso hace tres años hace tres años y luego ya mañana le vamos a pasar donde una muchachita se amputa la mano también hay una trabajadora o sea y anteriormente ya había habido donde un joven también se amputó la mano y también batalló mucho para que le se amputó un dedo y batalló mucho para que le pagaran fíjate entonces pues eso también anduvimos por ahí este checando todo ese tipo de cosas y sobre todo ahí también supuestamente había acosos por un capataz también sacamos información ese tiempo de ahí donde un capataz acosaba a las jovencitas que iban a trabajar a ver te vas conmigo y pues te doy trabajo entonces pues eso también ya es lo que sucedió ahí entonces pues si ha habido muchas cosas en esa empresa de Parras el Alto donde no se ha podido frenar este tipo de situaciones deberían de contratar no sé vigilantes y por lo menos este separar a los grupos de no sé tú por allá yo por acá de ahí de donde están todos juntos donde duermen todos juntos en ocasiones pues se pelean hasta por las mujeres a lo mejor a alguien le falta respeto a una o qué sé yo pero sin embargo también ha sucedido eso ha sucedido eso y quejas constantes donde pues los capataces en ocasiones le falta respeto pues a las jovencitas que van a trabajar ahí en la empacadora o las que van a trabajar en el campo se aprovechan de la de la situación en que viven ellos también allá en el sur se vienen para acá por ganar un peso y mira hay algunos que ya ni siquiera regresan es como cuando te vas fuera que sabes quiero salir de tu casa pero no sabes si vas a regresar así la situación oiga pero vamos a tener más información sobre ese tema el día de mañana vamos a seguirle a ver qué es lo que nos dicen las autoridades para pues darle a conocer si ya hubo una persona responsable si ya fueron detenidos a ver qué sucede tenemos información el doctor Mario Valderas quien dijo que para atender a los lesionados se solicitaron material a otras dependencias desgraciadamente si fue una situación en la que al atender siete pacientes con lesiones graves pues se nos agotaron los el material no sobre todo porque en ellos requieres mucho material que tiene que estar estéril gasas compresas que desgraciadamente pues cada uno de ellos lleva una buena cantidad de este tipo de materiales afortunadamente tuvimos el apoyo tanto del IMSS como del hospital guadalopano que nos proporcionaron algún tipo de material en donde pues te digo desgraciadamente es una situación en la que se nos acabó el material estéril que teníamos para poder atender a este tipo de pacientes no tanto el material que no contáramos con él sino que es un material que tiene que estar estéril para poder cubrir las quemaduras las lesiones que traían ellos y pues desgraciadamente contamos sí con un stop pero que desgraciadamente se nos terminó no en sí el material como veía el día de hoy una nota que salió ahí en uno de los medios en donde decía que no teníamos ni una torunda para atenderlos pues no no es así simplemente que el material que se terminó es el material estéril que se requería para la atención de estos pacientes no es lo mismo hacer una curación de un paciente que viene con una lesión pues superficial a atender a unos a siete pacientes que venían con quemaduras de segunda y tercera edad mire más información sobre con el mismo médico quien tocamos varios temas y aprovechamos el momento que estábamos ahí el doctor Mario Valdera Sudave también informó dice que estas empresas tienen a las personas en condiciones precarias y sin servicio médico este tipo de empresas están trayendo gente del sur del país para la cosecha para levantar cosechas para empaquetar etc hacer los trabajos que tienen ahí yo nunca he tenido la oportunidad de estar ahí pero por lo que he sabido los tienen hacinados los tienen en galeras en donde no se cuentan con los servicios básicos primarios no los tienen adscritos a una seguridad social que por ley debería de existir aquí ya entra una situación de índole legal en donde la situación de ellos pues desgraciadamente la empresa tiene que ser responsable de la atención de estas personas sin embargo hasta el día de ayer en la tarde se pudo contactar a un representante de la de la empresa para que se hiciera cargo de pues los gastos que genera todo esto ¿no? porque el día de ayer pues nuestras ambulancias anduvieron todo el día afuera de aquí de Parras trasladando pacientes llevando pacientes no nada más fue él hubo otro paciente que llegó con una fractura expuesta de tobillo tuvimos por ahí también una agresión sexual de una niña que también tuvimos que atender etcétera hubo hubo varias situaciones que que se dieron sin embargo aquí en el marco legal toda empresa debe tener registrados a sus trabajadores a una institución de salud en este caso pues al al Instituto Mexicano del Seguro Social en donde desgraciadamente ninguno de los muchachos que trajeron aquí contaban con este tipo de servicio que estuvieran afiliados al IMSS para darles una atención también adecuada ¿verdad? sabemos que la unidad de de la clínica 71 cuenta con una unidad específicamente para pacientes con quemaduras el hospital general también lo tiene obviamente que pues bueno los gastos que genere esto pues obviamente que pues creo yo que la empresa tenga que ser quien se responsabilice de la de costearlos el manejo y la atención de estos pacientes dado que son pacientes que van a permanecer hospitalizados por un tiempo bastante considerable derivado de las de las de las lesiones que traían condicionadas por el por el fuego y que desgraciadamente pues pueden crear secuelas pueden quedar algún tipo de de lesiones permanentes derivado de estas mismas quemaduras y que en un momento dado pues tuvieran que ser valorados en un momento dado por un servicio de medicina del trabajo para poder en algún momento determinar las condiciones y sobre todo las secuelas que pudieran quedar y si sean factibles o sean susceptibles de de alguna de algún tipo de de pues pensión o una pensión temporal dependiendo de la de de las de las lesiones que que pudieran tener ahí está Sandra más información y bueno tenemos mensajes Sandra saludos para Roberto Rangel Vélez saludos para Juan Andrés Facio que nunca se pierde en el programa Blanca Costa dice deberían demultar a la empresa donde pertenece y clausurar donde trabajan no es el primer accidente que pasa por lo que hagan aprovechen de la necesidad deberían clausurar también a la empresa por no dar seguro pues así están las cosas Sandra y bueno pero acá mira también nos comenta la gente dice por favor Pedro entrevistan al dueño y encargado de Parras el Alto creo que ya van muchas cosas que pasan y no hace nada que protección civil ahora si trabaje verifique ese lugar ahí quiero ver al señor de protección civil si fue si fue desde la noche ahí anduvo pero pues hasta ahorita no vamos si tengo que si tenemos entrevista con él sobre ese tema entonces pues ahí yo creo que si estaremos informándole sobre ese tema también hemos tratado de entrevistarlo nos ha querido dar la cara sin embargo en una ocasión solamente los trabajadores de ahí los encargados como es el contador o el de recursos humanos fue el que nos dio información que por ahí debemos de tener la nota esa también pero pues hay que escarbarle entre la biblioteca para poderla encontrar pero si tenemos información ya platicamos con él ellos te dicen que todo es blanco pero sin embargo usted está viendo lo que sucede lamentablemente y que la gente pues esté sufriendo día con día ahí en eso y se aprovechan es la verdad se aprovechan de la situación de la necesidad de cada una de las personas que pues vienen desde el sur a trabajar aquí y bueno pues ellos vienen fuera de su familia aunque también en ocasiones pues nosotros como trabajadores pues también la regamos de repente porque ellos se llevan su bebida se llevan no sé a lo mejor su droguita o que se yo pero sin embargo si este pues también ellos deberían de leer la cartilla o bien por ejemplo el encargado pues estar atento y que se haga responsable directamente porque hay un coyote que los trae y ese coyote gana dinero a costillas de él sin hacer nada nada más por ir por ellos y traerlos así es entonces pues si deberían de ser responsable también ahí al coyote que es la persona que los trae a trabajar y a explotarlos aquí a paro de la fuente dice Pedro muchas gracias por la respuesta de la lámpara que arreglaron en la calle Fermín Nieto en la colonia en Fonavit estamos muy agradecidos muchas gracias excelente noticieros saludos a ti y a Sandra muchas gracias gracias estamos a ordenes y que bueno que bueno que ya le dieron solución fíjate que hoy anduvimos bien temprano ahí por la Miramar si es Miramar verdad Mica no ahí donde fíjate que hay muchas lámparas que están prendiendo y apagando por aquí tenemos los videos no alcanzamos a editarlos pero hay muchas lámparas que están prendiendo y apagando como estrobos a ver cuenta de estrobos todas las calles y es una fila larga deberían por ahí el municipio pues a la empresa reclamarle eso que solucione porque hay muchas partes si están prendidas pero están como estrobos prendiendo y apagando entonces eso te molesta y también te perjudica cuando vas conduciendo de repente pues te sale algo y no lo ves no lo ves porque te distrae el estrobo entonces pues si le hacemos un llamado ahí al alumbrado público para que a nuestro amigo Roberto a ver si le pasa por ahí el mensaje no a Gilberto a Gilberto que nos si pero este Roberto nos está viendo por ahí que le pase el mensaje a su hermano para que pues le den solución o le reclamen a la empresa que deje bien esas luminarias dice quisiera reportar una lámpara fundida en la colonia Federico Cárdenas calle Chihuahua frente al domicilio 208 por favor bueno pues ahí está ahorita lo canalizamos al departamento de ahí del alumbrado para ver si también acuden y reparen todas esas lámparas que den una vueltecita por todo Parras porque hay muchas lámparas que ya están prendiendo y apagando si y cierto que ya está todo alumbrado parte la mayor parte de nuestro municipio pero sin embargo ya hay muchas lámparas que están fallando prendiendo y apagando a ver si nos hacen por ahí el grandísimo favor de acudir ahí nuestros amigos del alumbrado público chandra pues vamos a un corte comercial regresamos se vaya porque al regresar le contamos más de la historia de lo que está sucediendo allá en Parras el Alto le tendremos lo que nos platica el hermano de una persona que murió calcinada toda esta historia y nos dice nos va a decir cómo fueron las cosas cómo sucedieron estas lamentables hechos allá en Parras el Alto tenemos más información sobre esto todo esto al regresar no se vaya vamos con nuestros amigos los patrocinadores qué tal amigos de Canal 11 les habla su amigo El Bicotorro invitándolos a que nos sigan este martes a las 7 de la tarde con los mejores videos de ayer de hoy y de siempre como tú ya sabes y el miércoles en esa sección tan gustada ya como lo es las charlas con El Bicotorro nos estará acompañando toda una institución en la música un gusto enorme tener ahí al profesor Miguel Ángel Gutiérrez Alvarado seguramente tú lo conoces fue tu maestro de muchas de las generaciones que hoy todavía estamos vigentes nos estará acompañando en las charlas con El Bicotorro el profesor Miguel Ángel Gutiérrez Alvarado acompáñanos acompáñanos y sea parte de este proyecto denominado Candela Grupera las charlas con El Bicotorro aquí en Centro Informativo Parras en Canal 11 acuérdate miércoles 6.30 de la tarde miércoles 6.30 de la tarde el profesor Miguel Ángel Gutiérrez Alvarado en las charlas con El Bicotorro suelta la master para que te dure el gas siempre llama Convugaz en cualquier lugar Convugaz llámanos 842-422-1166 nuestro servicio es residencial comercial industrial y de transporte nos encontramos en nuestras cuatro estaciones de servicio Calzada del Marqués y Colón 16 de septiembre en la Colonia Burócratas Santa Catarina y Salinas de Cortari Colonia Pri 92 y en nuestra matriz carretera general Cepeda kilómetro 1.5 y recuerda para que te dure el gas siempre llama Convugaz 842-422-1166 842-422-1166 Grupo Simsa Las más ricas y deliciosas gorditas las encuentras en Gorditas Cristi de harina y de maíz con sus diferentes y deliciosos guisos abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde domingos rico menudo y tacos de barbacoa contamos con servicio a domicilio llámanos al 842-116-2964 y 842-423-6796 atendido personalmente por la familia Ruiz López Gorditas Cristi tú ya nos conoces somos los del camioncito amarillo nos ubicamos en la Alameda 20 de noviembre buscas hotel para visitar Parras yo te recomiendo el Hotel Don Felipe es tu mejor opción en hospedaje en el centro de la ciudad contamos con habitaciones dobles y king size 100% equipadas con clima televisión satelital agua caliente y mucho más ven y conoce nuestras instalaciones contamos con alberca y estacionamiento privado estamos ubicados en calle Ramos Arispe número 96 en el centro de Parras envíanos un mensaje de whatsapp al 842-101-6801 visita nuestra página en internet www.hoteldonfelipe.com.mx y recuerda si quieres una instancia plaza entera en Parras yo te recomiendo el Hotel Don Felipe Nick Nat llega a Parras y te ofrecemos productos 100% naturales que te permiten alcanzar la armonía el equilibrio la salud el bienestar y por ende la belleza en Nick Nat estamos completamente interesados en mejorar el bienestar de las personas te brindamos productos 100% naturales alejados de sintéticos y tóxicos quieres iniciar tu propio negocio comunícate con nosotros Sandra Aguirre 842-102-4930 Blanca Márquez 871-337-3026 Oconanji Zapata 842-113-0984 Nick Nat cuerpo, mente y espíritu en equilibrio gracias a tu preferencia cumplimos nuestro segundo aniversario en renta de lavadoras la espuma con su excelente servicio de renta de lavadoras lavadora redonda 21 kilos 100 pesos lavadora dos tinas 14 kilos 100 pesos lavadora dos tinas 16 kilos 120 pesos lavadora dos tinas 19 kilos 140 pesos contamos con lavadoras automáticas de 16 17 18 y 19 kilos por 150 pesos renta por 24 horas si regresas el mismo día recibe descuento en la renta de tu lavadora participas en atractivos regalos búscanos en facebook o llámanos al 842-108-2293 renta de lavadoras la espuma en lavandería y planchaduría rosy cuidamos tu ropa y tu economía nos especializamos en lavado y planchado de todo tipo de prendas de vestir así como cobertores colchas sábanas cortinas vestidos de novia 15 años y mucho más contamos con planchado normal y a vapor horario de servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde contamos con entrega casi inmediata estamos en calle Dátil 226 Colonia Valle de Parras o llámanos al teléfono 842-688-0502 o al teléfono celular 842-154-63 y recuerda lavandería y planchaduría rosy calidad y puntualidad a tu servicio todos los lunes a partir de las 10 de la mañana no te pierdas tiempo de cambios con el pastor Mariano Zupes por este tu canal canal 11 Servicio Mogari Lubricantes García excelente servicio las 24 horas todas nuestras gasolinas cuentan con la tecnología Pemex Aditec y 7 agentes que potencian el máximo desempeño limpieza activa y protección para tu motor seguimos ofreciendo al mejor precio cambio de aceite sin costo si su vehículo es de 4 cilindros y necesita bujías se las cambiamos gratis batería LTH con un super descuento si no traes casco para el cambio de tu batería negociamos estamos a tus órdenes en Galzada del Marqués y Constitución número 301 Colonia José G. Madero teléfono 422 1762 ¿Qué tal amigos de Parras y toda la región? Soy Federico Caballero La Guayaba a nombre de los preveos y los invito para que sigan viendo el canal 11 Centro Informativo Parras Oye pues vaya situaciones que se viven mira ya todos se creen dueños de las calles Sandra a un lado de aquí vienen los jóvenes a que muevas tu carro oiga no tiene exclusividad pague una exclusividad para que usted pueda ordenar la banqueta todavía tiene razón pero ni así porque es paso peatonal libre la calle mientras no usted no pague una exclusividad incluso ni los cajones de los taxis porque no han pagado tampoco a usted se puede estacionar en cualquier parte si usted ve que hay un obstáculo en cualquier lugar ahí este separando 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 su espacio usted puede llegar y quitarlo y acomodarse nadie es dueño de la calle entiéndame y nos vamos a seguir estacionando aquí a un costado porque nadie es dueño de la calle se lo estoy diciendo yo directamente y si no pues para hablarle a seguridad pública a tránsito a ver por qué te están moviendo ya vienen a darnos órdenes que muevamos los carros oye mira ya se creen dueños de la calle estos señores que vienen allá cada año no son ni de aquí de Parra son de la ciudad de Torreón y bueno pues a lo mejor el trabajador es el que está molesto por ahí pero bueno ya lo checaremos el día de mañana o un momento más ahorita que salgamos del noticiero para ver que nos comenta por ahí dice además de los carros que tenemos acá otra información por favor que chequen el vado que está ahí por un oxo conocido en Miramar y bueno pues ya que se hacen se hacen laguna cuando llueve y no puede pasar uno caminando además que los carros caen en el mismo bache lleno de agua al menos que dejen la caída del agua hacia la seca que es lo que nos están comentando y hacemos llegar ese mensaje tenemos más información Sandra tenemos más información y Juan Manuel Parra Gallardo nos habla sobre el incidente de Parra Celalto la madrugada de este domingo apoyamos para ir a a dar este las atenciones necesarias así mismo también se le apoya a Fiscalía para trabajar en el proceso sobre la localización de más personas que hay en Seguridad ahí Seguro Social se encargaría de hacer las averiguaciones correspondientes en el momento que tú vas dando atención que no te lo dan yo no lo regulo aquí ante la Unidad Municipal de Protección Civil cumplen con el Plan Interno de Protección Civil Estado-Municipio ellos están verificados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el momento que tengan alguna situación de riña entre ellos tanto la Secretaría de Trabajo dice que se exime la empresa ya sería entre particulares el problema la situación que tienen por viejas de encías pues prácticamente es entre ellos cumple con los pagos de derechos cumple con lo que está protocolado ante la Ley del Estado y el Regro la empresa es la que probablemente pueda tener un riesgo el confinamiento de personas lo hace la Secretaría de Trabajo si la empresa daña a los trabajadores o a terceras personas la empresa la estructura de la empresa es lo que ellos tendrían que tienen un seguro para responsabilidad de este tipo de situaciones en cuestiones de que la empresa bajamos hablando de la empacadora ellos deben de contar con la norma 0203 la 09 este incluso hay varias normas aplicables debido a que ahí tienen y seguro social imagínate también el seguro yo nada más le checo el seguro de responsabilidad civil o de la empresa de la estructura de la empresa no yo no checo seguridad sociales eso lo hace el INSS yo lo tengo establecido como parras el alto SPR de ese habrá sanciones por parte del municipio no por parte de la de protección civil no porque si tuvieron una omisión de documentos entonces si cumple también vaya tiene un visto bueno estatal si cumplen ante ello con ello pues no desconozco las sanciones que va a tener protección civil del estado ahí hay contradicciones Sandra mire las condiciones en que viven son deplorables entonces protección civil estamos mandando ahorita por ejemplo que nos están se están quejando otra vez del hotel de aquí tampoco dice a mí no me corresponde le corresponde al estado entonces que está haciendo protección civil municipal aquí en parra de la fuente ya no hace nada mi parrita es muy mi amigo lo estimo mucho pero sin embargo pues yo creo que hay que ponernos a trabajar como debe de ser o no sé cuánto le darían por ahí para poder decir eso porque verdaderamente yo pienso que sea una responsabilidad cuál es la responsabilidad si yo te ofrezco algo sabes que Sandra vas a trabajar toda la noche aquí en la oficina si te llega a pasar algo bueno pues la responsabilidad es mía porque tú estás aquí estás trabajando y bueno pues ahí también en la situación Sandra de cómo viven deplorablemente cómo los tienen y él lo sabe él lo sabe muy bien cómo los tienen ahí en esos lugares que son totalmente deplorables y bueno pues yo creo que es protección civil no sabe qué es lo que es protección civil a mí no me digas de la norma número 3 número 4 número 5 porque la gente no sabe qué son normas a mí dime qué es lo que está pasando a la gente se le habla directamente con palabras entendibles con palabras no catedráticas no con leyes ni con artículos háblale directamente a mucha de la gente porque la mayoría de la gente pues no se entiende no conoce no conoce vamos a ver la norma número 3 pero qué quiere decir la norma número 3 de qué artículo de qué pues no sé mis respetos conocen mucho ahí de lo que es la ley en cuestión de protección civil pero nuestra gente no lo sabe igual yo a lo mejor ni yo tampoco lo sé pero sin embargo sí deberíamos de hablar directamente porque ahí en esos lugares Sandra si falta mucha vigilancia de protección civil cuál es la función de protección civil qué quiere decir protección civil protección civil es que protejas a la ciudadanía a la civilización ahí a los lugares que están en riesgo que están en pues en máximos lugares deplorables porque si se fija cómo viven ahí por ahí le vamos a buscar unas imágenes de cómo viven ahí esa gente que ahí tenemos algunos archivitos para que usted conozca pero ahí sí mi parrita discúlpeme pero sí sí andas mal compadre este sabemos que la empresa dice no yo no tuve la culpa porque fue una bronca hasta ahí estamos de acuerdo hasta ahí estamos totalmente de acuerdo pero la empresa debe tener por ahí por lo menos vigilancia vigilancia y separados un grupo de otros porque viven todos juntos entonces el día de mañana cualquiera de uno de los otros pues le falta respeto porque en ocasiones vienen con su esposa con sus hijas o con sus hijos y pues le falta respeto a uno y bueno pues se van a molestar entonces pues esta gente pues acuérdese que los del sur ahí sí son estas personas pues disculpen pero hablando así agresivos en cualquier cosita que les digas pues de que lloren en tu casa y lloren en la mía mejor que lloren en la tuya así es ellos se agarran ese tipo de ese dicho entonces pues yo creo que sí le daremos el llamado ahí nuevamente a las autoridades correspondientes se ponga una carta en el asunto sobre ese tema y bueno pues el seguro que ha pasado con el seguro también no les dan seguro no les dan seguro y eso es por ley que ahí en esos lugares es primordial el seguro para cuando entres hace días llegó también una persona ahí con mordedura de víbora y pues también no tenía seguro y no había ni medicamento estaban diciendo por ahí la doctora también una persona que se lo trucutó en las cercas electrificadas que tienen en aquel lugar pegó la jovencita y pues no tenía seguro tampoco la llevaron al hospital entonces pues es lo que está sucediendo ahí en ese lugar vamos a ver qué nos dicen por acá en otros mensajes Sandra tenemos muchos mensajes gracias a nuestra gente por estar sintonizando sobre este tema exactamente pienso igual que tú Pedro que dice hace el señor Parra pues nada sé muy bien dicho pero él dice hechos no palabras cualquier persona común por lógica su labor es proteger la vida humana y no sé los artículos cómo ves pues sí es lo que yo le estaba comentando es lo que nos está diciendo si buenas tardes Pedro y Sandra nos podrán ayudar a dar a conocer este muchacho es muy noble y trabajador a mi amigo Camilito van para abajo dijo Camilito si buenas tardes Pedro y Sandra porque el señor Parra de protección civil se hace mucho a un lado de las empresas no es la primera vez que pasa ni la primera empresa que se reporta y no dice lo más no arregla los jefes y ya no pasa nada es lo que nos está comentando por aquí nuestra gente y gracias a la gente que pues nos hace ese tipo de llamados le acabo de mandar un mensaje ahorita de lo que nos estaban diciendo Sandra vamos a leerlo este mensaje déjeme pongo los lentes porque ya no las veo oiga discúlpeme nos dice todos los días vamos a tenemos aquí en la calle Madero entre Mosques y Guerrero están construyendo un hotel que han realizado excavaciones muy grandes profundas así como compactaciones con maquinaria neumáticas y provoca vibraciones fuertes que están dañando la estructura de las casas alrededor también los albañiles pues hacen su cocina todos los días sus comidas quemando leña ahumando las casas y la ropa está tendida realmente están afectados los vecinos de la estructura de sus casas ya que pues se avisó a protección civil pero supuestamente los permisos los extendieron en presidencia repito están afectando las casas que están alrededor por favor pedimos una supervisión para ver si cuentan con un seguro de terceros porque ya somos varios los vecinos afectados y estaremos por ahí este ándale ya no está corriendo se está variando la luz fíjate ahí está otra queja más otra queja más que ha estado constantes y bueno pues que el estado y que el estado y que el estado y pues no no pasa nada entonces el municipio no tiene nada nada que ver que ver aquí en paro de la fuente de que sirve pues un director de protección civil aquí en el municipio y bueno pues ahí tenemos también mira ya ves ya se contagiaron por estar diciendo que prende la lámpara Jorge por favor está fallando la luz aquí ya con nosotros ahora está conectada ahí la lámpara pero bueno nosotros seguimos informando de todo lo que acontece vamos con más tengo más mensajes dice vigilancia que contraten vigilancia porque según se ve no hay respeto por nadie en ese lugar que mal dice yo trabajé en Parra Celalto y son puras injusticias yo lo vi apoyen a los trabajadores no los dejemos solos ahí está la información y bueno pues ya este yo creo que si es importante por ahí que las autoridades correspondientes de la ciudad de Saltillo también carchan el asunto oiga nos está fallando por aquí la luz también ya ya puedes por estar hablando por ahí tenemos otro reflector pero a ver si lo cambiamos porque a ver qué es lo que pasa pero bueno vamos a seguir con más información que le tenemos preparada para todos ustedes dónde pues cuál es la que sigue Sandra ya Oscar Miguel Méndez Ramírez hermano de una de las personas calcinadas de nombre Miguel Ángel nos comentó lo sucedido yo es que mi hermano estaba en las galeras estaba dormiendo pues y había unos chavos unos de Veracruz creo que vienen de de Mendoza y otros de Guajutla y tenían contactos así no sé qué se traían los chavos y estaban embriagándose tomando bebidas alcohólicas y nos fueron a sorprender como a la una y media de la madrugada ahí en el cuarto fueron con machetes palas piedras y gasolina y le prendí y fueron sobre mi hermano y a las demás personas a agredirlo cinco personas fueron agredidas con machetes o tienen cortadas en los brazos en la cabeza tienen golpes y mi hermano fue golpeado fue macheteado y quemado casi las personas pues no tienen adultos detenidos y veinte más pero están investigando todo eso y la empresa pues no sé qué hacer responsable de los brazos y de lo que sucedió ahí se supone que es una empresa pues así con reglas y todo y no deben tener ese tipo de material ahí tampoco debería de suceder eso lo único que quiero que sea con mi hermano pues que paguen los que deben de pagar los que hicieron todo eso de madre según que son como unas veintitantas personas un grupo grande de esas personas delincuentes que le hicieron eso a mi hermano y no solo a mi hermano mataron mataron a otras dos personas más y cinco están muy graves que mi hermano lo asendieron a cabo él empezó de cortador ahí pues de los chiles y ya de ahí lo asendieron a cabo y como los ingenieros siempre exigen calidad de corte y todo eso en el proceso pues y ya mi hermano y vieron a quienes trabajaban mal pues y mi hermano pues le exigían que les fuera a decir que cotaran bien solo porque mi hermano les exigía que hicieran un buen trabajo y ya la agarraron contra él ya tenía como unos cinco días que la tenían contra él la empresa desde que nos llega a contratar allá nos dicen que tenemos seguro social venimos contratados para dos meses bueno él vino contratado para dos meses diciendo que tiene seguro social y todo el rollo cualquier cosa pues ellos se encargaban ya llegando pues aquí se da uno cuenta que no hay seguro social no hay pues no hay personal ¿Las prestaciones que tienen? ¿Las prestaciones que tienen no son? No, no son de las que indicaron allá o sea que los traen a base de mentiras y las condiciones en lo que viven pues están muy mal las condiciones de agua la como te atienen y todo como duerme uno no está pero muy mal bueno regresamos con más información y tenemos mire donde cambiando de tema donde una jovencita llega al centro de salud para ser atendida por presunta violación esto sucedió también el domingo por la madrugada una jovencita de 16 años llegó al centro de salud cerca de las 5 de la mañana en un vehículo particular ya que aparentemente había sido agredida sexualmente las personas que la trasladaron dijeron que solamente le habían dado un ride porque la encontraron por la carretera Parras Viesca se dijo que un hombre la había subido a la fuerza a una camioneta en color blanco llevándosela rumbo a Viesca donde aseguró ya estando en un despoblado fue despojada de su ropa aprovechándose de ella posteriormente de llegar al hospital general para que fuera atendida por un médico no fue recibida hasta que no llegara un médico legista dándole parte a las autoridades del ministerio público y policía municipal para tomar cartas en el asunto se solicitó la presencia de la unidad de bomberos para que le brindaran los primeros auxilios ya que aparentemente se dijo traía golpes en diferentes partes de su cuerpo quedándose ahí por más de 3 horas sobre la ambulancia porque no llegaba el médico legista para su revisión y dar fe de los hechos señalando a la persona que la atacó y así de un momento a otro las autoridades detengan al presunto responsable ahí está la información gracias por continuar con nosotros tenemos mensajes dice buenas tardes oiga disculpe la calle no es de nadie pero también hay que respetar los lugares de discapacidad porque es exclusivo ahí estamos totalmente de acuerdo mientras usted tenga lugares con discapacidad usted pinta la raya roja pero desde aquí pues casi 3 cuartos de cuadra ya no quieres que te estaciones aquí a este lado y bueno pero aquí no han pagado o sea se tiene que solicitar un permiso más que nada no es pagar sino solicitar un permiso para poder este tener una exclusividad pinta tu raya azul pinta tu raya roja pinta tu raya amarilla si quieres pero aquí no hay exclusividad de nadie si alguien llega y se para enfrente de aquí yo no puedo correrlo porque no tengo exclusividad no entonces toda la calle es de todo de todo el mundo lo que sí por ejemplo en lugares de discapacidad sí y es una multa fuerte ahí sí hay que respetar mis respetos que siempre lo hemos hecho en todos los lugares que son las rayas azules y también las rayas rojas y aunque no haya rayas rojas acuérdense que pues cinco metros después de la esquina tienes que estacionarte después de cinco metros entonces pues aquí la situación es de que está desde aquí desde la oficina hasta allá hasta la esquina de la Pino Suárez y no quieres que se estacionen no es de nadie y nos vamos a seguir estacionando eso se lo digo y si no pues para hablarle ahí a seguridad pública y que bueno pues vengan y delimiten ahí hasta donde nos podemos estacionar que sea una autoridad que nos diga y no que nos diga pues cualquier persona que pues por ahí ya se cree dueño de las calles así es la información Sandra Sandra pues muchísimas gracias me dio mucho gusto saludarlo ya estamos este nos queda mucha información todavía por dársela a conocer ya mañana le vamos a conocer sobre los accidentes que también suscitaron durante estos días este fin de semana y hoy por la mañana muy temprano porque ya don Jorge también ya está ahí esperando ya tenemos hambre ya se está derritiendo el quesito y tú ya te estás durmiendo ya no estoy durmiendo la verdad fíjate que ya ni me acordaba del sueño pero bueno amigos muchas gracias gracias Sandra gracias nos vemos el día de mañana con más información se está comiendo muy buen provecho nos vemos se quedan con mi compañero y amigo don Jorge Velas que estás comiendo muy buen provecho porque viene todo el mundo del deporte porque recuerda mientras tú duermes nosotros trabajamos y siempre estamos ahí donde se origina noticia hasta mañana hasta mañana la única voz autorizada para comentar todo lo referente al deporte local estadísticas entrevistas cronología deportiva desarrollo y disciplina lo más relevante y sobresaliente del deporte local lo presenta Jorge Velasquez síguenos en nuestra página de Facebook Deporte Local Parras de la Fuente además a través de Canal 11 Centro Informativo Parras Deporte Local Jorge Velasquez la única voz autorizada para comentar todo lo referente al deporte local estadísticas entrevistas cronología deportiva desarrollo y disciplina lo más relevante y sobresaliente del deporte local lo presenta Jorge Velasquez síguenos en nuestra página de Facebook Deporte Local Parras de la Fuente además a través de Canal 11 Centro Informativo Parras Deporte Local Jorge Velasquez Amigos buenas tardes para mí es un placer saludarte trayéndote la información correspondiente al tema del deporte como ya es costumbre pues vamos a iniciar esta información con el tema del rey de los deportes ya que el pasado viernes te comentaba sobre lo que tiene más importancia o lo que le va a dar mayor importancia a Julio Urias y pues el día de ayer precisamente alcanzó su victoria número 19 y con esto pues ya da un paso más para lograr lo que es el campeonato en cuanto al tema del picheo se refiere esto en la liga mexicana de béisbol en la liga mayor de béisbol en las ligas mayores de béisbol perdón y pues aquí tenemos algo de lo que estuvo aconteciendo la tarde noche de ayer lo de Julio Urias es una cosa verdaderamente increíble el pitcher mexicano de los Dyers de Los Ángeles llegó a 19 triunfos en la actual temporada luego de llevarse la victoria en el triunfo 3 a 0 de los Dyers sobre los Diamondbacks de Arizona en Sheffield donde el zurdo mexicano se metió a la loma de dicho estadio y tiró 5 capítulos en blanco a Julio Urias solamente reconectaron 5 imparables regaló una base por bolo y ponchó a 3 oponentes en esta reciente visita de los Dyers a Sheffield donde el juego lo salvó Kenley Jansen el curazoleño y bueno certificó la victoria 19 de la campaña que confirma Julio Urias como el líder en ganados de todas las grandes ligas ni en la liga americana hay un pitcher que si quiere se acerca a lo que tiene Urias esta temporada 16 tiene en la liga nacional Adam Wainwright segundo lugar y 16 en la liga americana Jerry Cole que son los lanzadores que están después de Julio Urias así que por segunda ocasión en la historia un mexicano gana el título de ganados en el Major League Béisbol antes en el 86 lo había hecho quien más Fernando el Toro Valenzuela esto dijo Julio después de su victoria 19 de la campaña si no la verdad que fue algo algo bonito la verdad que sabemos lo que lo que él puede hacer en el plato y obviamente es uno de mis de mis jugadores favoritos del caso porque pues vengo jugando con él desde la clase A media y la verdad que que escalar todos los niveles con él y ahora estar junto a él obviamente es algo algo muy bonito sería algo la verdad del sueño en una temporada del sueño yo pienso que que obviamente el ser abridor y el ganar juegos pienso que que es algo muy importante y el tener una oportunidad todavía en la temporada que que me queda en la próxima salida esperemos esperemos y y todo se se componga y estemos en la misma página y salgamos con la victoria ahí están las palabras del zurdo mexicano concluyendo una temporada verdaderamente increíble 19 victorias a cambio solamente de 3 derrotas 3 nada más y es el rey de los ganados además con esta salida de 5 capítulos en blanco su efectividad bajó a 3.01 es la novena mejor efectividad en las grandes ligas así que Julio Urias sin lugar a dudas va a tener votos para el premio Sai Yono bueno de esta manera pues ya alcanzó su victoria número 19 lógicamente el único mexicano que ha estado logrando triunfos en este aspecto o campeonatos en cuanto al picheo se refiere fue Fernando Valenzuela en esta ocasión trata de igualarlo a este señor Julio Urias aún le queda una participación más con esto pudiera llegar él a la victoria número 20 y alcanzar lo que es el campeonato en cuanto al tema del picheo de las ligas mayores se refiere en lo que respecta al balompié pero ahora trasladándonos a lo que es el balompié de nuestro estado ya la tarde el pasado fin de semana se llevó a cabo lo que fue la jornada número 1 esto en el Saltillo Fútbol Club ante el equipo de Zacatecas y quedando igualado a un tanto por bando el Saltillo Fútbol Club hará su aparición como local en la jornada número 2 en la cual se permitirá el aforo del público manteniendo como siempre los requerimientos establecidos por el subcomité técnico regional del COVID-19 en esta ocasión el juego se realizará la tarde de hoy ante el equipo de Durango en punto de las 4.30 informa la directiva del Saltillo Fútbol Club que tendrán sorpresas para los primeros los primeros 300 aficionados que ingresen al estadio y lógicamente se espera la participación de todo Saltillo para poder darles el apoyo correspondiente a este equipo del Saltillo Fútbol Club en el cual está militando aún Cristian Fabián Urbina esto es lo correspondiente a la Liga Premier en la cual lógicamente le deseamos el mayor de los éxitos al Parritas como lo conocen en la capital del estado y trasladándonos a lo que es el balompié de nuestra localidad lamentablemente en días pasados la tarde de ayer perdió la vida del joven Aarón Martínez quien era jugador del equipo Solitarios Junior de Piedra Blanca desde Centro Informativo Paras Deporte Local Paras de la Fuente así como la directiva de la Liga Independiente Martín Herrera se unen a la pena que embarga a sus familias esperando pronta resignación para toda la familia así como a los amigos y conocidos descansa en paz el joven Aarón Martínez exjugador del equipo Solitarios Junior del ejido Piedra Blanca y continuando con el tema de la Liga Independiente Martín Herrera se está citando a las categorías infantiles y juveniles que van a participar en el presente torneo para que asistan el día de mañana en punto de las 6 de la tarde al campo del Vergel esto con el fin de la organización del torneo y lógicamente determinar el sistema de juego además se sigue haciendo la invitación para todos los equipos infantiles y juveniles que deseen incorporarse así como los de la rama femenil para que sigan incorporándose a esta liga en la cual pues lógicamente se dice por parte de los propios jugadores es la mejor liga en cuanto al balompié de nuestra localidad se refiere y trasladándonos ahora a lo que es el ciclismo tanto el ciclismo como el atletismo se han estado caracterizando por homenajear por homenajear a cada uno de sus competidores con excelente nivel y en esta ocasión pues se celebró una carrera en honor a Ringo Ramírez esta competencia fue celebrada el pasado sábado por la tarde con la participación de ciclistas de nuestra localidad así como de ciclistas foráneos siendo en la categoría elite quien se hiciera acreedor al primer lugar Abdul Ponce Flores del equipo Orben el segundo lugar correspondió a Jorge Esquivel y el tercer peldaño fue para Gerardo Barrón del equipo Black Mamba en la categoría 30-39 años el primer lugar correspondió a Ricardo Morón del equipo Black Mamba y el segundo lugar para Hernán Moreno la tercera posición correspondió a Juan Sandoval mientras que dentro de la categoría 40-49 años el primer lugar fue para Oscar Ponce la segunda posición fue para Miguel Hernández del equipo Búhos y el tercer peldaño correspondió a Gerardo Ortiz dentro de la categoría 50-59 años la posición de honor fue para Artemio García el segundo puesto corresponde para Benjamín Esparza del equipo RR Monterrey y el tercer lugar correspondió a Jacinto Quirós ya en el cuarto lugar corresponde a Armando Ramírez del depósito Valeria en la categoría de principiantes el primer lugar se lo lleva Roberto Murillo el segundo puesto corresponde a Antonio Pachicano el tercer lugar fue para Julio Ortiz el cuarto lugar para José Manuel Luna Jr. y en la quinta posición fue ocupada por Tomás Morales ya en la categoría de 60 años y mayores el primer puesto correspondió a José Rubalcaba del equipo Ultra el segundo puesto fue para Carlos Alonso y la tercer posición fue para Juan José de la Rosa del equipo Búhos de Saltillo te reitero estos ciclistas así como la Liga de Atletismo se ha estado caracterizando por homenajear en vida a quienes han figurado dentro de las actividades deportivas y en esta ocasión le correspondió al Ringo Ramírez una felicitación muy cordial de parte de tu amigo Ringo espero que te la hayas pasado de lo mejor en lo que respecta al voleibol también pues los jóvenes de la preparatoria Juan Agustín de Espinosa no han descansado a pesar de la pandemia ya que a pesar de no contar aún con los espacios pues requeridos y el pasado sábado acudieron a la capital del estado los equipos de voleibol juvenil representativos de la preparatoria Juan Agustín de Espinosa a fin de dar inicio en lo referente al torneo intrauniversitario además de participar para ser visoriados y convocados para conformar las elecciones juveniles pertenecientes a la Universidad Autónoma de Coahuila logrando alcanzar este objetivo cuatro integrantes del equipo varonil de la institución educativa de nuestro municipio así como los jóvenes de Agua Nueva y solo dos de la capital del estado quedando como entrenadores de este representativo los profesores Hugo García del municipio de Agua Nueva así como nuestro coterráneo y viejo conocido el profe Sergio Javier Núñez Aguilar quien se ha estado caracterizando día a día preparándose para seguir otorgándoles conocimientos a los jóvenes de la preparatoria Juan Agustín de Espinosa y en lo que respecta a la rama femenil logran el objetivo cinco jovencitas de nuestro municipio dos de Agua Nueva y cuatro de Saltillo quedando como entrenador el profesor José Luis Cepeda mejor conocido como el pájaro o la pájara al cual ya tuvimos también la oportunidad de platicar con él hace tiempo en una visita que realizó precisamente la preparatoria Juan Agustín de Espinosa felicidades a estos jovencitos que lograron el objetivo de pertenecer a lo que es la selección juvenil de la Universidad Autónoma de Coahuila y lógicamente al maestro Sergio Javier Núñez por todos estos logros que ha estado pues realizando que ha estado logrando a lo largo de su trayectoria deportiva de la mano también de estos jóvenes los cuales pues no lo han defraudado hasta el momento y lógicamente el profesor Sergio se sigue preparando se sigue preparando obteniendo más credenciales a nivel profesional como profesional deportivo para otorgarles a todos estos jóvenes las enseñanzas correspondientes a lo que es el deporte del voleibol y continuando con el tema ahora de lo que es el softball la liga de softball de Valle de Parra se invita a representantes de equipos que han participado en esta liga así como a los equipos que son nuevos para que deseen participar mandar a sus representantes para tomar acuerdos y a la vez dar información sobre la remodelación del parque y pues sobre todo dar la fecha de inauguración y juegos que se llevarán a cabo ese día por lo que la invitación es para este martes 28 de septiembre a las 6 de la tarde en el parque del Valle de Parras lógicamente te invitan a cubrir todos los protocolos en cuanto al tema del COVID se refiere y pues ahora continuando con otra de las instalaciones que han estado esperando ansiosamente los deportistas en esta ocasión me refiero nuevamente a lo que es el voleibol pues ya el pasado sábado se hizo entrega de este espacio lo que es la unidad deportiva que está ubicada en la deportiva Francisco I. Madero pero en esta ocasión pues vuelve a convertirse en lo que era en sus inicios un multifuncional un multideportivo y aquí tenemos las palabras con nuestro alcalde licenciado Ramiro Pérez Mira, es muy importante había dos ramas muy importantes sobre las cuales trabajar aquí en nuestro municipio una es el empleo porque muchos de nuestros ciudadanos salían a trabajar fuera y con ello abandonaban a nuestros jóvenes al no tener nuestros jóvenes un espacio deportivo digno pues obviamente los estábamos aventando a que adquirieran alguna adicción algún vicio es sobre lo que estamos y sobre lo que combatimos esta administración el empleo y espacios deportivos de primera calidad donde nuestros jóvenes se dediquen más a hacer deporte y menos a tener vicios o adicciones creo que es trabajar en pro del futuro de Parras para que tengamos estos jóvenes campeones que estoy seguro que se van a dar aquí en estas instalaciones claro yo creo que tenemos que enseñarles a cuidar este pues no fue una inversión pequeña sino fue un gran esfuerzo el que se tuvo que hacer sobre todo con todo lo que estamos pasando de COVID sin embargo si ustedes se ponen a ver pues bueno esta administración trabajó en la rediseño acondicionamiento creación de canchas este precisamente pensando en los jóvenes pensando que ese futuro de Parras no lo podemos seguir tirando a la basura sino que al contrario tenemos que pulirlo tenemos que apoyarlo para que tengamos muchos jóvenes talentosos y campeones aquí en el municipio licenciado este espacio nuevamente vuelve a sus inicios a lo que era un multideportivo últimamente se había estado utilizando únicamente para el voleibol si mira lamentablemente este se fueron creando costumbres si ustedes recordarán llegaron a hacer incluso loterías este peleas de de lucha libre de box aquí y fueron deteriorando más estas instalaciones ya las pusimos a funcionar hacemos este multidisciplinario que quisiéramos obviamente crearle una cancha a cada una de las disciplinas sin embargo bueno al no tener tantos recursos yo creo que todos los deportistas podemos convivir en familia podemos estar con un buen calendario trabajando todos en armonía y que finalmente se aprovechen al máximo estas instalaciones con esto debemos entender que el comité que se creó va a ser el que va a estar organizando todas las disciplinas en cuanto a horarios días vamos a juntar a todas las disciplinas vamos a crear los calendarios tanto ellos encargados de cada una de las disciplinas como nosotros como autoridad vamos a trabajar en ese calendario para que todo se pueda distribuir para que no se empalme una disciplina con otra y que finalmente todos podamos disfrutar una promesa más cumplida licenciado una promesa más cumplida y yo no le diría compromesa yo le diría un compromiso porque fue un compromiso mío el poder trabajar por los jóvenes de Pajas gracias una obra más en pro del deporte para el bien del deporte y sobre todo para la juventud esperemos que la liga de voleibol pues ya se ponga las pilas y acepte esta modificación que se está realizando en este espacio lógicamente tendrán que coordinarse con lo que es la liga de básquetbol así como lo correspondiente al fútbol 7 o fútbol brasileño en el cual se tienen que poner de acuerdo para utilizarlo en cuanto a horarios en cuanto a días en cuanto a roles y pues de esta forma no empalmarse lo que es el básquetbol y el voleibol sobre todo tenemos entendido que la liga los representantes de la liga de voleibol incluso no contestaron las llamadas para hacer acto de presencia en esta entrega en esta entrega la cual estuvo pues sobre todo asistiendo lo que fue la directiva o las directivas correspondientes al fútbolito 7 brillando por su ausencia en esta ocasión lo que es el voleibol y pues afortunadamente en lo que respecta a los jóvenes de nuestro municipio han estado participando ya la maestra Rocío Olivares Rocío también ya tiene pues preparado un torneo en el cual estará participando fuera de nuestro municipio el profesor Sergio Javier Núñez está activo en lo que es el torneo intrauniversitario interuniversitario y pues también está próximo a participar en lo que es la Copa Torreón este evento se estará llevando a cabo la próxima la próxima semana sin embargo los demás equipos ya correspondientes al varonil y femenil sobre todo pues están esperando que se haga la entrega o que hagan la recepción sobre todo lo que es la directiva de esta liga de voleibol para poder efectuar sus torneos y volver a mantenerse activos como era una tradición en nuestro Parras de la Fuente esta es la información correspondiente al tema del deporte por la tarde de hoy lógicamente se nos quedan más entrevistas en cuanto a este tema de la entrega del auditorio de la unidad deportiva así mismo las palabras del propio alcalde en el cual nos manifiesta la próxima entrega de lo que es el parque de sotbol del Valle de Parras y pues me retiro de ustedes no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes el favor de su atención a Julio César Fuantos Leti Sánchez Ramiro Herrera Juan Jesús Delgado Blanca Delgado Juan Manuel Rocha Blancas y Fuentes la Escaramusa Charra Las Pardeñitas esperemos que les haya ido bien en su venta este fin de semana a María Rodríguez Dora Olvera Ana Durón Mónica González Mayra Reina a la maestra Yolanda Ibarra de General Cepeda Cito Morales José Luis Velázquez Lorenza Gómez Claudia Enríquez Francisco García Homero Coronel José Alfredo Martínez al equipo Águilas Parras Diego Atilano muchas gracias por estar siempre al pendiente Diego Atilano Molina de esto que es tu primer espacio de deportes te invito a que continúes en las transmisiones de Centro Informativo Parras así como de Deporte Local Paras de la Fuente que te integres a nuestras redes sociales Centro Informativo Parras Deporte Local Paras de la Fuente para que con tu ayuda continuemos dejando huella en esto que es tu primer espacio de deportes te espero el día de mañana mi nombre es Jorge Velázquez muchas gracias la única voz autorizada para comentar todo lo referente al deporte local estadísticas entrevistas cronología deportiva desarrollo y disciplina lo más relevante y sobresaliente del deporte local lo presenta Jorge Velázquez síguenos en nuestra página de Facebook Deporte Local Paras de la Fuente además a través de Canal 11 Centro Informativo Deporte Local Deporte Local Jorge Velázquez Jorge Velázquez Lo mejor en Paras Canal 11 Centro Informativo Paras Lo mejor en Paras Canal 11 Centro Informativo Paras Lo mejor en Paras Canal 11 Centro Informativo